Hola, estimados amigos. Bienvenidos a nuestro centro radiológico. En esta ocasión les hablaré de las radiografías panorámicas. La radiografía panorámica, o también llamada ortopantomografía, es una radiografía extraoral, por lo cual es un procedimiento no invasivo, ya que este tipo de estudios se realiza sin introducir ningún sensor o placa radiográfica dentro de la boca del paciente. Es el estudio ideal para realizarse antes de iniciar cualquier tratamiento odontológico, ya que con una sola toma nos permite tener una visión completa de todos los dientes del paciente, los huesos maxilares y múltiples estructuras anatómicas adyacentes. Además, nos permite detectar distintas anomalías dentarias, patologías quísticas y tumorales, podemos valorar de manera general fracturas mandibulares y maxilares, también nos permite observar el proceso de erupción de los dientes permanentes, podemos detectar dientes retenidos y es una excelente herramienta de valoración antes de iniciar un tratamiento de ortodoncia. Otras de sus grandes ventajas son la baja dosis de radiación que requiere y que su costo es muy accesible. Acude con tu odontólogo para que te indique qué estudios son los ideales para ti.